Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud de los niños y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento y contribuye a la prevención de algunas enfermedades. Esto se debe principalmente a que a través de una buena alimentación el niño se va desarrollando bien, tanto mental, psicológicamente, fisiológicamente, anatómicamente, en todo sentido. Pues, se necesita una nutrición balanceada para que el niño reciba todos los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales que necesita para que las células se formen bien, para que las células transmitan la información correctamente, para que haya una homeostasis correcta en el organismo. Por eso es importante que se haiga, que haiga esta. Un niño, por ejemplo, que no tiene una buena alimentación, que no se alimente balanceadamente y que solo coma, por ejemplo, chiverías, hemos visto que salen afectados mucho en sus exámenes, sobre todo en el examen de orina, salen hasta con cetona, que nos indica que los niños están alimentados con grasa, principalmente. Entre las enfermedades que se logran prevenir están la gripe, amigdalitis, neumonía, entre otras. Si tenés una mala alimentación, pues, lógicamente, vas a tener una mala defensa. Las enfermedades más comunes, ¿cuáles son? Infecciones virales, la gripe, la influenza constantemente, los niños viven constantemente con faringomigdalitis, viven constantemente con neumonías, inclusive hasta enfermedades dermatológicas, les da bastante a estos niños. Enfermedades, por ejemplo, en el desarrollo, en el crecimiento, los niños no crecen correctamente, no crecen a cómo deberían crecer, el peso de ellos es inferior al peso que deberían tener. Su desarrollo psicológico, su desarrollo mental, neurológico, no es compatible con su edad también. Eso se debe nuevamente a la carencia de vitaminas, a la carencia de nutrientes. Noticias 12, Darne Tellez.